Checo Rodríguez deja la pelota en Sergio también su tocayo de apellido Ceballos Él la tiene, levanta la cabeza y va a tocar al costado de la derecha con Dani Aguiñaga Aguiñaga con un servicio al frente, bueno, de primera intención el servicio por la derecha La llegada en el tiro, ¡Gol! ¡Gol del tapas! ¡Gol! ¡Gol de Mauricio López! Cuando parecía todo tranquilo, viene un servicio largo Humberto de Loco, Guzmán, que bien con la cabeza habilita a su compañero que entraba, Mauricio López Y por la derecha entrando al área, cruza el arquero Arana ¡Adentro Calcetín! Llegada fulgurante, llegada rápida del Tepa Y ya está arriba en el marcador, Tepatitlán los salteños Uno por cero, David Medrano Cuando más trabado estaba el partido, que les costaba mucho a los dos equipos La circulación de la pelota, viene servicio largo de Guerras González De espalda a la portería, Loco Guzmán se bota y peina la pelota en el espacio Le gana en velocidad Mauricio López al Weichburg Le mete el cuerpo por delante Ya dentro del área, el zaguero central argentino Sabe que si lo toca va a hacer penalti Por eso ya no puede tocarlo, porque López ya le había ganado la posición Y define perfecto de derecha por abajo Sobre la salida de Arana Sin mucha potencia, pero con colocación para superar el lance del guardameta Y de esta forma, Alteños de Tepatitlán ya está ganando uno por cero Conforme más el equipo de Morelia, avanza líneas Tiene más espacio para ir al frente y hacer sus jugadas Le encuentra la espalda al Guerras Entra al área, jugador de Morelia ¡Penalti! Gael Acosta le gana la espalda al Guerras Luego de un gran, gran servicio de Edu Pérez ¡Penalti! dice el árbitro No ha aprendido el Guerras cero ¿Para qué le toca la espalda? O sea, si el futbolista ya perdió el control Va tratando de que alguien lo toque El Guerras le pone la mano en la espalda Automáticamente al sentir la mano El futbolista se deja caer Me parece que la gente de Deportivo Tepatitlán No tiene ni qué reclamar Hay que reclamarle al muchacho, al Guerras En esa zona, insisto, ya va trastabillando el futbolador ¿Para qué le pones la mano en la espalda? Es una reacción innata, pero incorrecta Incorrecta, incorrecta No debe de ser bien señalado el penal Y ahora, pues el equipo de Morelia Con la posibilidad de empatar Aquí en frente de con nosotros Se acerca Gustavo Ramírez a la pelota Se acerca también Luis Ernesto Pérez Que finalmente me parece que es el que vendrá A cobrar ante el que viste de negro Jonathan Estrada En la frontera del éxito Y el fracaso no toma distancia Casi nada, Luis Ernesto Pérez Unos cinco metros ya lo hace un poquito más Va adentro del área de perfil derecho Está listo Jonathan Estrada Casi también listo Antonio de Jesús Solalde Para silbar la cobro de la pena máxima Listo se viene Luisito Le pega de derecha Gol El Atlántico Morelia Gol De Luis Ernesto Pérez Se vence hacia su costado izquierdo Jonathan Estrada Y por el centro el fierroso Del ex jugador de los rayos del Necaxa Uno uno esto ya se empató Medrano Fierrazo al centro de la portería Luis Pérez El guardameta como apunta se vence a la izquierda Con mucha potencia Y por arriba la pelota entra por el centro de la portería Hace el primer movimiento el profesor Ramírez Para tratar de reajustar su equipo Se va el del gol con el número once Mauricio López Ingresa en su lugar con el número seis Pavel Pérez Va a esperar a que el árbitro le diga Mover el esférico Va a contar los metros Le dice hasta que yo pite Le hace la señalización Poniéndole el silbato prácticamente en la frente Y le cuenta Es un poquito más atrás Hágase para atrás Y bueno Le vuelve a decir hasta que no pite Haciendo la señalización Carlitos Acosta de pierna izquierda Manda Centro a la altura del manchón penal ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡De Moralia! Zuli Centro al corazón del área A la altura del manchón penal Se eleva el Zuli Y le desmaga Y le dice sí a la pelota Manotazo del arquero imposible Para Jonathan Se va hacia adentro ¡Dos a uno! Los de Michoacán están ganando Señor Medrano Error grave del guardameta Estrada Viene Inicia la salida Y se queda a mitad del camino El portero viene saliendo Se amarra Y deja la portería abierta Por eso ya lo único que le queda es Manotear la pelota Grave error del cancerbero Del equipo alteño Porque insisto Amaga con salir Pega tres pasos el frente Y de repente se amarra Dejando abierta la portería El Zuli Junior Arriba encuentra la pelota de cabeza Simple y sencillamente la choca A la portería Y consigue el tanto Para darle la voltereta Al partido Para el equipo visitante Ahí está la situación Jerónimo Camberos Aguilar También la disfrutaste Sí El hecho De señalar Como bien lo hace Medrano El error Craso del arquero Estrada Pero también Bueno el Zuli Estaba entre dos centrales Ahí Remató prácticamente A placer Luego De El manoteo Del arquero La desesperación De 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 un partido Que ellos entendieron Que en algún momento De este segundo tiempo Lo tenían dominado Me parece que lleva Al cuadro Local A todas estas Situaciones ¿No? Ha competido En el trámite del partido Pero está perdiendo Por errores Puntuales El Tepa Tiene la pelota Ya se agrega Hacia adelante El loco Que levanta la mirada Vamos a ver Si aprovecha La jugada Del cuadro Tepa Tira Gol ¡Gol! ¡Pabel! ¡Pabel! ¡De Tepa! ¡Pabel! ¡Pare! Se mete por el área Del lado izquierdo La pelota le quedó De modo de frente Jala del gatillo La pone del poste Derecho del arquero Imposible llegar A la esférica Dos a dos El marcador Oxígeno puro Para los de casa Jugada parecida A la anterior Matrín Escapada por la banda De la derecha Ahora es Checo Un centro por abajo En el anterior Alexis La tiró por un lado Ahora el que llega A cerrar la punta Es Pabel El volante recién ingresado Y este asegura El golpeo de la pelota En la zona Que más había poblado Baliño Con el ingreso de González Ahí en la saga Ahí apareció Pabel Para disparar Como venía Y rescatar Es dramático El empate Cuando más complicado Era el trámite Del partido No tenía luces El deportivo Alteños De Tepatitlán Pelota larguísima La ganó En la espalda Sergio Rodríguez Y el servicio Fue bueno Destacó La gran jugada Por la derecha David Amigos Más de riñones Que de calidad Se fueron metiendo Entre Tecpa Y Checo Alcanza a sacar El centro Y también La definición Muy buena Por parte de Pabel Que no se aloca Con la parte interna Simplemente direcciona A la derecha Del arquero A cobrar Dos por dos El equipo El equipo de Tecpa Quiere la victoria El vacuo Robles Alcanzan a taparle El tránsito De la pelota Y el Tecpa Va por el esférico Se va a meter Al corredor Así lo hace Manda Centro Leishmore Con la cabeza Con la frente La manda Hacia un costado El Tecpa Todavía tiene Ahora sí Viene el centro Leishmore Otra vez Viene la jugada Villalobos Prepara Villalobos Apunta Villalobos Tira Palo Al palo Izquierdo La pelota Se estrella Para mala fortuna De Tecpa Para buena suerte De Morelia La pelota Sale justo Cuando el árbitro Antonio de Jesús Solalde Dice Es oficial El partido Ha terminado Dos goles Para Tecpa Dos goles Para Morelia Y un poste Salvó Al equipo Michoacano Final de otro partido La verdad Final de otro partido Excelente Hace tres minutos No se veía como el Tecpa Y no ganó de milagro En mi punto de vista Más por riñones Por ganas Por voluntad Estos muchachos de Tecpa Que hay que reconocerlo Le metieron Toda la garra Que tenían Con más garra Que calidad Y al final Por poco Y sacan los tres puntos El destino El poste Valle Usted a saber No quiso que Tecpa Se quedara con los tres puntos Me llama Me llama mucho la atención El abrazo En el que Balinho Y el profesor Se fundieron Fueron 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 A distancia Fueron compañeros Metido En la bolsa Lo que tú decías La jugada De Checo Rodríguez La excelente definición De Pavel Y después Los dos minutos finales Fueron de infarto Para el equipo visitante Porque estuvo la pelota Permanentemente En su área Y el colofón La última jugada Del partido La última jugada Del partido Brian La reventó En el poste Cuando el guardameta Arana Estaba Estaba vencido Me parece que empate justo Un buen partido Un empate justo Y me parece también Que nos enseñan Tanto Balinho Y Paco Ramírez Son dos buenos técnicos En esta división Hicieron los cambios A los dos De alguna manera Les funcionó Primero a Morelia En irse al frente Y después Cuando ajusta El profe Ramírez Tú sabes Más de Para dos Medrano Le alcanza también Con los jugadores Que ingresaron Que ingresaron Para poder darle rumbo Al empate Dos por dos